Lo blanco y lo negro. Protagonistas, Seth Thomas Howell. Ray Downe Chong. R.G. Cross. Bueno, felicidades. Gracias. Mark, ¿no crees que se requiere de una presentación? Por supuesto. Hola, soy Mark Watson. Hola. Una buena casa. Buena educación. Auto bonito. He trabajado mucho para todas esas cosas. Mucho. Sí, lo has hecho. Mucho. Algunos dirían que debía haber hecho algo por mí para un cambio. El terapista de tu padre dice que necesita aprender a sacar el niño que hay en él. Ay, cállate, Dorothy. Hijo, tú tuviste una infancia muy feliz, ¿no es así? Sí, fue hermosa. Cuenta no pagada en 1983 por la cantidad de 5743 del Departamento de Agua y Saneamiento. Oh, le explicaré eso. Deuda importante a Pacific Bear por la suma de 72, 12. Antes que nada, trataré de explicarle claramente. Mire, tengo un hijo como de su edad y él quiere y desea más o menos como usted. Cuando tenía 14, quiso una bici oscura. Cuando tenía 16, quiso un auto. Cuando tenía 18, quiso carrera. Y ahora quiere casa con tres recámaras en el rancho de Pala Verde. Él solo quiere, quiere y quiere. Yo siempre me mato para darle todo lo que necesita y él siempre quiere más. Este muchacho salió igual que su madre. Ah, doctor, creo que está exagerando. ¡Cierre la boca! Todos son iguales. Nos desangran hasta que quedamos muertos. Y cuando finalmente somos polvo, bailan sobre nuestras cenizas y se ríen. ¡Y van a esquiar! ¡Esa maldita juventud! ¿Sucede algo, señor McGrady? Sí, aquí puede haber problemas. Cuando tu madre rentó este lugar para ti, nunca me dijo que tu compañero era un... ¿Qué? Un negro. ¿Whitney, tú? Hola. Gordon Bloomfield, de la Marina del Rey Bloomfield. ¿Te podemos ayudar en algo? Oh, gracias. Gracias, muchachos. Eso no será necesario. Ben Whitney. Quiero que permanezcas alejada de él. ¿Por qué? ¿Porque es negro? No, solo porque yo lo digo. ¿Nombre? Mark Watson. Ah, de acuerdo. ¿Por qué no dejamos a Mark en nuestro equipo y ustedes se quedan con Gordon Bloomfield? No, ¿por qué no ustedes toman a Gordon y nos quedamos con Mark? Bueno, tú sabes. Mira, yo lo anoté aquí. Ya sé que tú odias una lista del equipo sucia, así que... Vamos, Ernie. Ustedes tienden a León y nosotros tenemos a Marcos. ¿Tarta de cereza, Mark? No, gracias. No podría dar otra mordida. Debo confesar que en mi vida solo he pensado en una cosa. ¡Mujeres blancas! Y ahora, ¡al fin! ¡Tengo una! ¿Qué demonios hice? Cambió de carril sin poner direccional. Enseñen su licencia y registro. Si no, se perdieron. No la he extraviado. Hola a todos. ¿Y el partido? Perdimos. Eso está mal. Con un puñado de negros. Siendo pulverizado por hombres sin escrúpulos. Y usted espera que venga aquí... Señor Watson, dije que no hay excusas para trabajo tardío. Ha comprendido. No hay excusas. A un juez y a un jurado no les importará si usted tuvo un mal día antes del juicio. Hubiera jurado que usted lo entendería. No tendrá usted ningún tratamiento especial de mi parte, señor Watson. ¿Comprende? Ah, la abriré luego. Nuestro hijo está tan orgulloso de esta niña que le escribe cada semana solo para decirle lo lista que es. Creo que se le subirá la cabeza. Apuesto a que los padres de Mark están muy orgullosos de él. Sí, deben estarlo. Apuesto lo mismo que tú. ¿Conoces el idioma de los hijos? ¿Qué dijo? Pues, pudiera ser que lo tenga empolvado porque juraría que dijo... ...su nariz es feliz como la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!